Estoy demasiado feliz legalmente por volver. Esto es lo que quería y esto es lo que tuve, así que muchísimas gracias a todos mis fanaticas que siempre me apoyó. Y la verdad que no quiero decir esto, pero yo creo que las mujeres están regulando ya otra vez en su máxima expresión por ahí, porque no compiten como suelen competir en la Semana de Mujeres. No, 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 para nada, yo sí di mi 100%, la verdad que sí me saqué poquitito pesada al subir la tirolesa, pero aún así quise dar mi 100%, lastimosamente la ventaja que no tenía el rojo era demasiada como para que yo pueda alcanzar. La verdad que sí opino lo mismo, porque la semana pasada la mayoría de los hombres dio lo del 100%, y si alguna de las mujeres fue a banca fue por error de ellas, así que... Yo creo que es así, porque nosotros los hombres en la Semana de Mujeres nos matamos para ganar todos los días, y el resultado de eso, pues, se vio el viernes, y ahora está pasando totalmente otra cosa. Espero que se pongan las pilas, porque van a haber muchas semanas de nominación de Mujeres de Vida, y podemos nomás hacer lo mismo que nos hacen ellas. No, claro que no estoy regulando, pero sí me está afectando el brazo, porque hoy entrené como nunca el brazo, y por esa razón también creo que demoré un poco. No, porque son muy amiguitos con Magno, ellos vienen y se van juntos, entonces tienen, pues, son los capitanes, pues entonces entre ellos se salan. Son los capitanes, pues entonces entre ellos se salan. Pero no importa, yo no tengo miedo a esta nominación. No sé por qué bolivia anda el equipo, si así uno va a la última competencia. Por culpa de ella, nos c*** la competencia y perdimos, porque teníamos ventaja en la última competencia. Y siempre hace eso, siempre regula la Semana de Hombre, y no sé, no sé nada de qué decir. Claro que sí, es demasiado obvio que está regulando, demasiado obvio que está regulando. Recepcionante, realmente. ¡Pasó! ¡Pasó! Y otra cosa es que, si ponerte las pilas, pues te espero traer a la banca, y ojalá te vaya a tu casa si seguís convirtiendo así. Y ojalá te vaya a tu casa si seguís convirtiendo así. ¿Será que no puede venir alguien y desafíe también a Jesse? Porque si va a competir así, no sé, que va a sacarla. Sí, no más a Jesse, que si va a seguir regulando, que si va a seguir diciéndole a los hombres que va a regular, que dé nomás su color, y que vuelva ya a la banca, que vuelva ya a la banca. Nosotros muchísimas estamos en la banca, las que queremos competir, las que queremos dar nuestro 100%. Mi equipo ya empieza a atacarme, y siempre voy a regular. Ahora más que nunca voy a regular porque hay nominación de hombre. Ahora más que nunca voy a regular porque hay nominación de hombre. Y la otra semana ya es repechaje de banca, así que, y ahí más estoy. Y ahí más estoy. La verdad que no me sorprende porque siempre hizo y va a seguir haciendo eso. Yo les dije, yo les dije que Jesse no va a seguir las competencias acuáticas. Así que le digo a Meli, ahí está tu amiguita. Acá está, para eso le salvaste. 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 Gracias.